No sé si viste la... Hay un montón de videos de Diego, de películas de Diego Está Sueño Bendito, está Maradona y tal Ahora hizo Dalma, hizo una película Hay una, lo que pasa es que no lo podemos poner porque YouTube te lo levanta Por derecho, qué sé yo, pero yo te lo grafico, a ver si te acordás Después en Instagram sí lo podemos poner Estás bailando vos con Diego No sé dónde En Madrid ¡Qué rápido que te acordaste! Estás bailando vos con Diego No sé, digo, yo estaba mirando el documental La película que es todas notas No hay ninguna locución, son todas notas Entonces cronológicamente ponen la nota y te van pasando por la vida de Diego En notas, imágenes y en goles Y en un momento está Maradona bailando Y estás vos, muy pituco los dos, bailando Describe esa situación a ver si te acordás Bailando cumbia estábamos Estábamos bailando cumbia Estaba Diego, el gallego González y la mamá del gallego González Estábamos en Madrid Y porque fue la Navidad que Canigia presenta a la Nani El día ese del pavo Que cuenta Ruggeri Claro Todo eso pasó esa misma noche Esa misma noche porque fue la única fiesta que tuvimos todos juntos Después, eso fue el 24 El 31 ya no estuvo Diego Estuvimos el 24 de la noche siempre en Madrid Yo estaba en Sevilla Estaba con El gallego estaba en Málaga Yo estaba en Sevilla con Fantaguzzi ¿Te acordás Fantaguzzi? Sí, cómo lo había acordado Bueno, estaba con Fantaguzzi en Sevilla El gallego en Málaga Y nos íbamos a juntar Y Pumpido y Neri Y bueno, íbamos a pasar la fiesta juntos Y Oscar le dice a Ruggeri que vaya a Madrid Y le dice que me lleve a mí Entonces yo le digo, no, pero yo no puedo ir porque estoy con el gallego Y en un momento dice Que vengan todos para acá Y bueno, el gallego fue con la mamá Con los suegros, creo que si no me equivoco Fue con toda la familia Yo fui con mi señora que estaba embarazada Creo que estaba de dos meses, tres meses Nancy, la señora de Oscar, también estaba embarazada Fabiana, la mujer de Fantaguzzi, también estaba embarazada Bueno, y nos juntamos todos ahí en la casa de Oscar Pero no sabíamos que Diego iba a venir Ni tampoco que Canigia iba a ir con Lanani Y que Lanani después iba a ser el personaje que fue Porque no sabíamos ni quién era No teníamos ni idea Oscar no nos dijo nada Nosotros nos preparamos ahí, bueno, el 24 de la noche El 23 habíamos tenido una fiestita linda también De jugadores con los del Real Madrid Y fuimos a jugar un picado En un gimnasio cerrado Con Butragueño, con Gordillo, con Mitchell Y con Gallego La pasamos barro, terminamos en todos los bares En todos los chiringuitos que había por ahí Fuimos un boliche No, no, la verdad que la pasamos barro Todos jugadores del Madrid Imagínate, eran los de la Quinta del Buitre Butragueño, Mitchell Bueno, Fernando Hierro Oh, todo Y al otro día era 24 Y ahí es que nos enteramos Que se escuchaban murmullos afuera Nosotros estábamos adentro Serían, no sé, calculo yo que serían 8 de la noche Por ahí 9 Y de repente Ah, viniste Y apareció Diego De traje Bueno, ahí en la grabación Ya creo que no tiene el traje Ya creo que tiene la corbata No, no, está bien, está bien Está bailando como bailaba él Está bailando vos al lado de él Claro Bueno, y aparece Diego No lo podíamos creer No